Yo nunca vine a cerrar ¿Para la palabra? ¿Qué pasó? ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Qué capo, no se te para mi ¿Qué pasa? ¿Qué hago ahí entre una rama yo? Ay, 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 ay Ah, y esto era para Sánchez me aconsece Entonces Piscolici también iba No, ahí se va a reír No estaba esperando eso, no te preocupes Estuvo bueno el chiste, Waldeo Mi humor es muy fuerte para... Estuvo bueno eso Uy, me la puse Uy, me hice mierda Me la puse, estaba primero encima No, me hice mierda, me la le hicimos ¡Me hago mierda! Chau, nos vemos, ni nos vemos guacha Me la le hicimos la otra Uh, me hice mierda justo Hola Esto con la Sánchez no pasa Hola Pagón Fiana ¿Todo bien? Uh, Ju-Ju-Ju-Ju Volé bonito, volé Quiero no hacer bonito, quiero no hacer solito Chau A ver Ni nos vimos guacho Ah, yo sigo encima, ni tome el checkpoint Uuuu Me mato, y me mato, y me mato ¿Y hasta cuando se mata? Uh, casi me hago mierda Hola, hola Bruno Cuidado Bruno Una palanga acá por los pastos Uy, chao, chao Bruno Tenía acá que tenés un escudo anticoncha vos Noooo Lo recontró la milverga Uy, me hice bien Ja 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 Siempre vas a salir último Y yo penúltimo Estamos condenados Lo de moto no es lo mío También tenés que salir con cuidado Es mejor frenar mucho Pero no tener que responar tanto Si puede ser ¿Quieren hacer bolitos? ¿Quieren hacer salido? ¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón, ladrón! Me choqué una planta, boludo Me choqué una planta Hola Julio Ricardo, ¿todo bien? Hola Julio Ricardo Se ha suicidado No quiero vivir No quiero vivir Ya no quiero vivir Uy, como mierda no me saqué la cabeza con eso Yo qué con la cabeza contra una piedra ahí Y seguía Ah, miren, si es el lugar donde nos matamos a muerte a palo Se acordaba de todos los videos Esto va a doler feo Esto va a doler feo Esto va a doler feo Esta le hicimos un bici, Bruno Esta le hicimos un bici y lo aguardamos favorito Mirá, hasta caer lento es feo Ah, ya Directo al checkpoint Directo al árbol No, boludo, pero por qué seguir O sea, qué querés que haga Si la caída es larga Uh Podés creer que es la única parte jodida que saqué Uy, me la puse con un árbol Me hizo una mil verga Boludo, si... ¿Cómo va para que no se suicidese? Uy, choqué con una vida Me acabé de seguir vivo, boludo No, ya están de acelerado No hay código, boludo No, boludo, ¿qué es ese madre? No, me pise un auto Chupame la verga, boludo No, dejame de joder ¿Dónde voy a caer, boludo? A lo tuyo, Maxi Ah ¿Qué eras eso? Checkpoint aunque sea No, 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 ¿para qué? Dale, papá Si, papá, la tiren adentro Ahí va Fabián Piana haciendo un Fabián Piana Está la carta Atención, eh Está a punto de hacer algo estúpido ¿La vez que venía bien? ¿La vez que venía bien? La vez que venía bien... La vez que venía bien en la... en la lista Se me salió, boludo Ahí está Vámonos todos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Vámonos mí! Te dije Te dije A ver, me lo podés llegar a mí No hace nada Si se desapareció también Fabio Piana ha sido un Fabián Piana Uy, ahí está Ahí viene el GTA, ahí viene el GTA Sigo el forro y le dice, ahí está GTA Pablo ¡Cadi! Son dos vueltas en esta carrera ¿Pas que no son dos vueltas? ¿Va a ser muy largo o qué? Es un kilómetro A la mierda el bus de haber arrancado sobre el GAU ¿Pablo? ¿Te quedaste arretrado o no? Arretrado el bus, Kevin Estratégico Sí, la verdad que sí He vuelto a un distinto encarazado Lo voy a impugnar por ahí Bien, chamaco ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, bien Ahí tené, ¿viste? Ve a agarrársela conmigo y se la agarra con todo No, no, no No, no, no Uh, me llamo Uy, me llamo Talía son divertidas las carritas Dale, papá, muérete. Uh, como te zafaste, pibe. Gracias, chon. Dale. Te puso una traba en vez de sacarte... Iba en reversa, el flaco. Ahí también. Ponte que no estoy usando bombas adhesivas, eh. Después no digan nada. Ah, ¿desivás si podés usar bombas adhesivas si no permitías? No, 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 no. Ninguna, igual ninguna, ninguna. Lo que no está permitido es mi aproximidad. Tranquilo, Pablo, Pablo, dijiste sin venganza. No te estoy tirando con metrallador a vos, eh. Yo no te volé el kart, eh. No te quise disparar, estaba ahí, toqué el botón. Me tenté, fue más fuerte que yo. Ahí está. Ah, toqué el botón sin querer con el dedo. Le disparó. Bruno sí que se tentó bien. Ah, bueno, no. Perdón por estar ahí. Yo estaba vos delante mío, Kevin. Esperen, quiero saber si puedo. Ahí está. Este es muy forro, sí, ya sé lo que está haciendo. Le bajó caminando ahí. No, ¿quién? No, 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 no. Hizo otra cosa peor todavía. Por suerte es a fe. Porque no esperé tanto. ¿Hacían pegados juntos desde afuera? No, puso minas. Ah. Y las explotó en cierto momento y por suerte no me invocó a mí porque ya había pasado. Que las bombas adhesivas están permitidas. No, no. Te parece una escuela. Bueno, técnicamente están todas permitidas, pero... Sí, pero... La mina próxima es una mierda, boludo. Esa es otra cosa, ¿ves? Porque vos metes mina de proximidad y eso es... Que lo dé, vos. Que lo dé. No, sí, como que no hay chance de que lo dé. No, en realidad técnicamente la única chance de que le erre es que no toque la mina. Sí, pero no, 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 no. Esa es una manera en la que esa fe, Bruno, te la perdiste. Di un girito, boludo. A mí no me invocaste ninguna de momento. ¿Cuántas tenés? Igual te dan un límite, peor. Vamos a decir 25. F***. Las minas son 5, nada más, ¿no? Y le va a funcionar, vas a ver, acordate de mis palabras, eh. Una le va a terminar funcionando. ¿Qué pasó? A Bruno le está tirando minas, bombas y las vas a explotar cuando él quiere. Al azar. Va a ver que en alguna le va a terminar invocando, ¿no? Ah. Ahí estuvo cerca, eh, por ejemplo. Pero no, no alcanzó. Pero ya me va a dar, ya te dije, no te preocupes. Cuestión de tiempo, ¿no? Y se va a reír con una de sus super carcajadas clásicas. Guas, guas. Guas, guas. Uff. Es peor que un campo de concentración. ¿Vaste esa? No, pero... Te va a salir igual si me matas. Uy. Uy. Quedé solo, dice Palang ahora, eh. Se viene, se viene. Se viene. Uy. Se viene. ¿Qué pasa? Se salió del juego. No había dormido, bro. Ah, rapidísimo. Paso. Ese se salió del juego es... No, se salió, bro. Se salió como más de siempre. Pensé que había sido vos que se desconectó rápido ahí. No, no, no. Uno de uno. Ah, bueno. Última terminó, pero... La clásica. ¿Qué de ellos soy? ¿Quién? No, Pablo se lo trae. No, no, no. Pero si se fue a tomar. Había uno que entró recién. Uno que no sé cómo se llama. Espeque o no sé qué cosa. Se acaba de ir. De verdad que no es gracioso juego esto, ¿no? No. No es gracioso este juego. Me voy a dormir igual. Yo pensaba que era un poquito para terminar. Estoy destruyendo con todo, ¿vos podés creer? Contra eso también me destruiste ahí, hijo de puta. Azura. Tienes que haberle tirado a la misma proximidad. Digo, la misma. Bomba adhesiva. No, papá. Hay método más efectivo. ¿Valte? No, la bomba adhesiva es coso, no. Es puntería. Esta barrera ya la rompí la anterior vez, ¿qué onda? Te regenero. Como un chiquitere. Cuidate a la mierda, Bruno. Con todo cariño, ¿sí? Mirá, me hago mierda solo el karting ese. Bueno, ya agarré el punto de control, es algo. Eh, ¿qué pasó? ¿Te cagaste todo, papá? Hola, Kevin, ¿todo bien? Ya estás, ya llegué. Repasaste el punto de control, pero bueno. Ni nos vimos, guacho. Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido. Ahora, si me disculpan, mi fondue está a punto de... No, eh, tranquilo. Ah, es hora de decir, recorcho, Edison. Ja, 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 ja.